Buenas tardes a todos y todas quienes nos están acompañando el día de hoy. Vamos a iniciar un nuevo conversatorio que esta vez está a cargo de Francisco Núñez, que es administrativo de nuestra unidad de salud, con el tema de las farmacias populares. Así que bienvenido Francisco, gracias por el interés, por la participación y la audiencia es toda suya. Muchas gracias. Igual nuevamente les doy la bienvenida a todos los que están conectados ahora, funcionarios, si es que hay alumnos. Y sabemos que esto igual va a ser replicado por las redes sociales de Facebook, así que lo podrán ver nuevamente. El tema que voy a plantear ahora y que vamos a hablar es sobre las farmacias populares. Voy a compartir pantalla. Ahí se ve. Sí, Francisco. Sí, sí. Se ve súper. Ya. Entonces me presento nuevamente, soy Francisco Núñez, administrativo de la unidad de atención de salud, y vamos a hablar sobre las farmacias populares. Y la idea mía es que igual ustedes participen, quizás me cuenten su experiencia, porque como dice el flyer que tenemos, hablemos, conversemos sobre farmacias populares. Entonces para mí sería ideal si en algún momento alguien tiene alguna intervención, alguna opinión o ha interactuado con estas farmacias, sería ideal para así fortalecer la información que vamos a dar. Entonces parto por diciendo que son las farmacias populares. En realidad, ¿por qué farmacias populares? ¿De dónde vienen? ¿El origen? En realidad parte por una iniciativa del alcalde Jadwe, de Recoleta, en el 2015. El 15 de octubre del 2015, efectivamente va mi cumpleaños. Ahí parte la primera farmacia popular y parte en realidad porque este alcalde vio una necesidad de los vecinos, porque si bien en buena parte ellos ayudaban a los vecinos del municipio con ayudas sociales en cuanto a medicamentos, cuando necesitaban comprarse un medicamento más o menos caro, iban a la municipalidad y la municipalidad financiaba y lo compraba en la farmacia donde quisiera el vecino. Entonces partió por esta iniciativa porque, ¿por qué no entregar el mismo, ya el medicamento al vecino más que la ayuda social? Y ahí partió en el 2015. Actualmente ya hay más de 150 farmacias populares o comunales dentro de la región, no, dentro de todo Chile, en la región metropolitana ya tenemos más de 30 o 40 farmacias populares. Hay hartos municipios que se han adherido a todo esto. Y las municipalidades, voy a pasar a la siguiente página, claro, su creación partió en el 2015 y va con la necesidad de abastecer los medicamentos directamente a los vecinos y en cierta parte CENABATS, el Centro Nacional de Abastecimiento de Medicamentos que distribuye para tantos hospitales y farmacias. Y partió en esta iniciativa porque CENABATS en principio compró todos los medicamentos, pero no podían venderle a la municipalidad directamente. Así que ahí había un resquicio donde se agarró este alcalde y dijo, no, si igual somos un ente público, así que podrían venderlo a nosotros y nosotros hacerle llegar este medicamento al vecino. Y así hemos visto cómo refleja este gráfico. Dice, en el 2017 hubo 85 farmacias populares que tuvieron un gasto de 3.555 millones aproximadamente. En el 2018 ya hubieron 92 farmacias, 2.19 104 y hoy en día ya son más de 150 farmacias populares que pueden alcanzar estos beneficios los vecinos de cada comuna. Y aquí es donde parte un rol importante de CENABATS. Y tengo una estadística aquí, por ejemplo, que esto está relacionado en las dosis de medicamentos. De acuerdo al año pasado, porque estadística de ahora, como aún no termina, no hay estadística. El 2019 tiene de dosis de medicamentos de hipertiroidismo, 3.557 unidades. De la epilepsia, 3.557.700 de epilepsia, 3.127.350 dosis. Osteoartritis, 2.346. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de la cantidad de dosis de medicamentos que abastece CENABATS a las farmacias populares en el año pasado. Entonces, podemos ver la demanda que ha tenido por parte de estas farmacias. A mí me gustaría saber si alguno de ustedes ha ido a alguna farmacia popular. No, yo no. No, yo tampoco, Francisco, pero he tenido ganas de inscribirme. No, no, desconozco cómo uno se puede inscribir, ese tipo de cosas y los requisitos. Pero sí he sabido de comentarios de personas que son mucho más económicos los medicamentos. Pero tranqui, yo he ido a la farmacia. ¿Ya? Yo fui a la farmacia, pero los remedios no son gratis. Es un convenio que llega a las municipalidades con la empresa que tú nombraste y los remedios no son gratis. Los remedios cuestan mucho más barato de lo que valen una farmacia. Y a mí me fue mal porque me dijeron que estaba... Yo pensé que cualquier persona podía ir a comprar esos remedios. Y no hay que estar inscrito. Claro. Así es. General, o sea, cada común igual actúa distinto. Pero como dice Jimena, efectivamente no es que los remedios sean gratis. Porque, por un lado, lo que recibió parte de la crítica de esta farmacia en un comienzo, cuando todavía no existía o estaba a punto de aparecer, decía que estaban incluyendo en una falta. Porque al final es el Estado quien debe dar los remedios gratis a las personas. Pero sabemos que los consultorios y también los hospitales de repente no cubren todo porque están fuera del GES. Entonces tú te tienes que ver con un médico afuera. Y él no cubre todos los medicamentos. Sino que, ¿qué es lo que hace esto? Que Senabas compra en grandes cantidades a distintos laboratorios. Chilenos y al extranjero. Y el municipio absorbe todo el costo de producción, por decirlo de alguna manera. Todo esos procesos de abastecimiento, por ejemplo, de transporte, de tener un químico farmacéutico en la farmacia, del administrativo, del cajero. Y todo eso lo absorbe la municipalidad como costo de ello. Y te entrega este medicamento a más que bajo costo, a un precio justo. A un precio que podría venderse. Y la farmacia ya de las grandes cadenas ellos pueden venderte. Pero la idea es que ellos siempre marginen un poco más. Pero sabemos que no es así. Y más adelante vamos a ver una estadística. Pero también yo quería tratar este tema más que farmacia popular. Porque igual es un poco agotado. Más que dar quizás dónde quedan, cómo inscribirse. Ver el tema, abarcarlo del tema de los medicamentos. Que en realidad los medicamentos aquí en Chile pasan por cierta parte de abuso. Porque dependemos prácticamente de tres cadenas farmacéuticas. Entonces, el tema de la farmacéutica, de los remedios, es algo grande. Es potente si lo vemos de ese punto de vista. Aquí, como yo lo reflejo en la presentación, es el segundo negocio más rentable del mundo. La industria farmacéutica es la que deja más rentabilidad después de las ventas de armas. Que yo creo, y esto está sacado al año pasado, yo creo que hoy en día con la contingencia y con todo el tema COVID, ha pasado quizás a ocupar el primer lugar. Debido a la pandemia. Entonces, también esto se ve, depende de qué punto de vista lo veamos. Como salud, si es público, gratuito. O lo vemos de la parte de negocio. O sea, rentable o no. ¿Y cómo conocemos? ¿Sí? Hay un comentario en el chat, bueno, que de Valesca, que dice que el medicamento... Yo se lo leo. El medicamento es un bien de consumo y no un bien social. Ese es el problema en Chile. Claro. Eso es lo que... Es la mirada de que le da cada país, o cada nación en este caso. Y así se va agotando a cada gobierno, a cada región, a cada municipio. ¿Y qué es lo que han hecho los municipios con esto? Es verlo desde ese punto de vista. Pues si no, no marginar con los remedios, no marginar con los medicamentos. Porque se ve que es un derecho que debería ser gratis para toda la sociedad. Entonces, eso es lo que más... Pero, Francisco, no es tanto un privilegio ni un derecho. Porque, por ejemplo, nosotras, que trabajamos en el sector salud, no estamos en los requisitos. Porque te pisen la ficha social. Y yo creo que cada una de nosotras, la ficha social debe ser bastante alta. Por el hecho de... Con los sueldos que tenemos, no son grandes sueldos, pero son muchos más altos. Así que nosotras no entramos en ese requisito. Entonces, no es tan un bien... Es para la gente realmente que no tiene nada, nada, nada. Porque te ven la ficha social. Y ahí estamos jodidos. Sí, ahí hay que inscribirse. Por eso a mí me fue mal este día que yo fui a comprar. Porque no tenía ni ficha social, ni nada. Como decía Farmacia, yo pensé que cualquiera podía ir a comprar lo que me dio ahí. Ya, Miguel, les tengo... O sea, buenas noticias. Al menos porque yo estuve averiguando en tres comunas. La primera que la lidera, que es la de Recoleta. Después consulté en la de Maipú, también en la de Cerro Navia. En la de Maipú, en el caso de Belinto y en Maipú, tú tienes que ir solamente con una cuenta de tu casa. Y con eso acredita que tú eres vecino. O si no, de la cuenta vecino, un certificado de residencia. Y ahí tú quedas inscrito. Te inscribes en la farmacia y ya puedes hacer uso. Y lo bueno de esto, que es para todos. Si te piden, y en algunas comunas te piden el registro social de hogares, que antiguamente era la ficha de protección social. Es solamente para estar identificado. Solamente para estar inscrito. No como requisito que tengas mil puntos, veinticinco mil puntos, no. Tú tienes que estar inscrito solamente. Eso pasa en algunas, en el caso de la de Maipú. Hay otras farmacias populares de otras comunas que no lo piden. Por ejemplo, en el caso de Cerro Navia, tú estudias o trabajas o vives, tienes derecho. Y eso solamente. En el caso de Maipú, ahí solamente tienes que ir. Si yo trabajo en Maipú o estudio en Maipú, pero yo no trabajo en una, no me beneficio de esta farmacia. Pero solamente se les pide el registro social de hogares para llevar un catastro. Pero independiente de eso, que tú estés en ISAPRE, FONASA, tú tienes el derecho igual por ser vecino. Así que yo le invito a que yo después le pueda dejar un listado. Tengo todas las, identificar las farmacias de todas las regiones y todas las comunas. Y con el número de teléfono, horarios de atención. Así que todo eso lo voy a dejar al final. Francisco. Sí. En Facebook nos dan otro dato. Alejandra Sarabia nos cuenta que en Pudahuel, por ejemplo, hay que hablar con la asistente social. Y ella deriva las farmacias para que te cobren más barato. Claro, ese seguramente otro mecanismo. Como yo les decía, cada farmacia, cada comuna, lo lleva a su manera. En este caso, claro, tienen ese filtro de la asistente social. Pero en el caso de Maipú y Recoleta, que ya estuve preguntando personalmente, tú tienes que ir solamente con algo que acredite que tú eres vecino de la comuna, te inscribes ahí, o si por defecto está inscrito en los consultorios, también pasa a ser parte del tiro. Si te ha atendido en los consultorios de salud pública de la comuna, también queda automáticamente inscrito. Pero es solamente ser vecino. Y da lo mismo si tiene ISAPRE o FONASA. Ahí ya desconozco cómo sería en el caso de Pudahuel, como dice el comentario de Facebook, porque te hace pasar por otro filtro que es de servicio social. Entonces, ahí quizás no está agotado para todos, pero yo hasta dónde tenía entendido. Esto es para todos los vecinos. Yo por eso le insto a que puedan quizás averiguar y llamar por teléfono. Yo les voy a dejar los teléfonos para que puedan hacer consultas, las direcciones y los horarios de atención. Ahí ustedes pueden llamar. Yo al menos a la de Maipú llamé y me dijeron, no, si usted viene, se inscribe aquí mismo en la farmacia y con alguna cuenta que sea de su casa. Ya, siguiendo con el tema, claro, como yo les decía, abordar esto más que la farmacia popular, el tema de los medicamentos hoy en Chile. En Chile sabemos y conocemos estas tres farmacias y como vemos en la presentación, aquí también están los dueños de la farmacia. Y más adelante les voy a dar otro dato que pasó con un tema de colusión frente a ello. Entonces, sigamos. Y como estuve investigando también sobre este tema de medicamentos y medicamentos en Chile, descubrí algo súper que me llamó la atención y tiene que ver con MSM. ¿Alguien ubica esa sigla o qué es lo que significa? No. ¿No? Bien, yo les voy a contar. MSM significa Médicos Sin Marca y me llamó profundamente la atención porque es una ONG chilena que se creó en el 2012 y ya está abriéndose a 19 países y está teniendo varios seguidores. Y miren, tengo un video que les quiero compartir. Dura muy poquito para que conozcan un poco sobre esta iniciativa. Francisco, por mientras busca el video, tenemos otro comentario en el chat de Vales Cacarrido que dice, por ejemplo, que en Puente Alto se necesita la cédula de identidad, receta médica con indicación de medicamento por un máximo de seis meses y un certificado de residencia o alguna cuenta para toda previsión de salud mediante mail. Así que al parecer, claro, es de funcionamiento local. Claro, son de funcionamiento local, pero igual, o sea, la receta igual te la van a pedir en cualquier farmacia. En ninguna farmacia te van a vender un medicamento que no requiera receta sin receta. Y el carnetidad es obligatorio para andar trayéndolo en todos lados, no solamente para presentarlo en la farmacia. Entonces son como requisitos generales. Lo que ya sería el otro sería distinto. Voy a compartir pantalla el video que les acabo de mencionar, que es muy cortito y hablo un poquito sobre esto que yo les contaba, que es médico sin marca y es una iniciativa chilena que partió en el 2012 y la encontré muy buena. ¿Se ve algo? No, Francisco. Ya. A ver, ahora debiera verse. ¿Ahí sí? Sí, vemos YouTube. Ahí sí. Bueno, porque Médicos sin Marcas es un espacio de encuentro entre médicos y médicas de diversos intereses que reúne tanto a la ética, a las políticas públicas y a la evidencia. Y un espacio que me representa fielmente en lo que espero sea mi desarrollo profesional. Porque durante mi ejercicio profesional he visto cómo el marketing de la industria farmacéutica lleva a los médicos a tomar decisiones que no siempre son por el beneficio del paciente. Porque creo que la regulación del conflicto de interés se debe partir en primer lugar desde los mismos médicos. Porque creo que el ejercicio de la medicina debe estar libre de influencias de la industria farmacéutica. Nosotros caminamos juntos los pacientes. Bueno, porque he observado que la medicina en el último tiempo se ha vuelto muy reduccionista y muy farmacocéntrica. Y Médicos sin Marcas me ofrece un lugar a mí de poder pensar críticamente en mi práctica. Porque la relación entre la industria farmacéutica y la medicina ha determinado una medicina más riesgosa, una medicina más cara, más centrada en el uso de fármaco y tecnología que centrada en el paciente. Médicos sin Marca es un espacio de reflexión necesaria para los médicos y también para distintos profesionales de la salud hoy en día para poder ejercer una medicina verdaderamente humana y centrada en los intereses de las personas. Bueno, ¿cómo se vio el video? Sí, Francisco, sí, lo supe. Ah, ya, qué bueno. Entonces, como ahí les decía, es... Como les decía, es una ONG y es chilena y encontré súper buena esa iniciativa y donde ellos se identifican no por la marca y también hay un estudio que estuve viendo de la Universidad de San Sebastián que ha hecho una relación respecto a los medicamentos y el tema de los médicos. Como cuánto se gasta, por ejemplo, un medicamento en temas de marketing y por ende influye en el precio final del consumidor o del paciente que eso lo pagamos todos y eso habla de alrededor del 40% aproximadamente. ¿Se ve la pantalla? Sí, Francisco. Sí. Ah, ya, sí. Entonces, eso es como le iba diciendo. Este estudio de la Universidad también hablaba y identificó algunos temas de laboratorios que también a médicos igual les compraban seminario o en el caso de vacaciones pagadas y otros temas. También se los puedo dejar al final de la presentación. Y metiéndonos ya de lleno con el tema de los medicamentos porque si finalmente el médico es quien te receta el medicamento, el medicamento existe en tres tipos. hay originales, copias de marca y genérico. Los originales son los que son los principales, son los que a cabo de una investigación ya se puede definir en una pastilla lo que supuestamente va a sanar tu enfermedad y estos tienen una patente que se regula también por el tema del retorno de la inversión que hasta eso dura en tema original. Por ejemplo, más adelante les voy a dar un tipo de ejemplo. Esos son los originales que son los primeros en salir. Las copias de marca son las que una vez ya que este remedio o medicamento original recobró su inversión puede legalmente ceder copias de otra marca y así esa marca puede hacerla en otro laboratorio y sea el mismo medicamento pero bioequivalente. Y después ya está el genérico que es el bioequivalente y eso ya iría no con copia de marca ni con nombre fantasía sino que solamente el nombre del principio activo de la molécula. Y aquí por ejemplo yo tengo un medicamento se llama Lipitor Lipitor es el nombre original este es un medicamento ocupado para enfermedades cardiovasculares para prevenir el colesterol no sé si alguien de los que está aquí ha tomado Lipitor o alguien tiene problemas de colesterol y le han recetado Lipox o Atorvastatina Atrás de la casa mi mamá toma Atorvastatina Atorvastatina Sí ella le dan media pastillita en la mañana Pero ella toma la del Laboratorio Chile es la que le entregan a ella en el consultorio ¿Cuál? ¿La que tengo? ¿La tercera que sale en la presentación? La del Laboratorio Chile Esa la entregan a ella en el consultorio La Atorvastatina Claro igual tenemos una diferencia por ejemplo el mismo laboratorio pero igual es distinto remedio eso quiere decir que lo hace al final finalmente el mismo laboratorio Chile pero lo hace para una empresa y para otra porque acá tiene un nombre de fantasía Lipox y ya el tercero es generico y con el nombre del principio activo que Atorvastatina Los precios los precios de esto ¿Cuánto creen más o menos que costaría el Lipitor? Trae 30 Arriba de 25 Lucas Arriba de 25 mil Yo también creo que de eso 40 mil 40 mil y el Lipox ¿Cuánto gastaría? ¿A 12? Sale como 22 parece 18 Eso debe estar como a 15 o 10 ¿Y la Atorvastatina el genérico? Mira la verdad que yo para serte sincera acá en la feria el farmacéutico que pone una farmacia de barrio nomás y yo le digo el feriano la tiene a mil dos es una farmacia aquí de barrio y la tiene a mil dos porque cuando a mi mamá se le termina nosotros le compramos ahí está a mil doscientos pesos trae diez unidades pero vale mil doscientos pesos Les voy a reflejar a revelar los precios de esto en la farmacia ya el mismo evidamento la misma oposición la misma dosis todo y esto lo averigüe ayer en la farmacia Ahumada el Lipitor vale 60 mil trescientos noventa y cinco de veinte miligramos treinta nos quedamos cortos en la misma farmacia Ahumada el Lipox cuesta diecinueve mil quinientos noventa y cinco y en la misma farmacia Ahumada ayer mismo en el mismo lugar en el mismo momento la atorvastatina cuesta dos mil cuatro noventa y cinco entonces podemos ver si yo con una caja de atorvastatina quizás me dure un mes podría comprándole de arriba me duraría próximamente dos años tengo para con una caja me alcanza para suplir la atorvastatina por dos años y ahí donde está el tema del de la pregunta o por qué y por qué este es mejor este es peor si las tres son atorvastatinas de 20 mg claro y por qué es más caro el Lipitor y la atorvastatina es más barata eso pasa porque este es el medicamento principal el primero el original que salió y después tiene una copia y después ya el bioequivalente y averigué en la farmacia popular ayer y la misma atorvastatina me cuesta 643 pesos lo mismo lo que podría haber comprado un paciente si un médico le receta el Lipitor ayer va a la farmacia humana y va a más de 60.000 pesos o si la receta atorvastatina podría haber ido a la farmacia popular de su comuna y le cuesta 643 entonces aquí donde yo veo que hay una muy muy gigantesca diferencia en cuanto a precio y es por eso que me llamó la atención en el video que les mostré delante y ahora les voy a mostrar otro video que este es del Ministerio de Salud y hace reflexión a los remedios originales y con los bioequivalentes y con los y con los y con los medios ahí les compartí el video que hacía reflexión a los medicamentos y son exactamente lo mismo porque traen el mismo principio activo la misma molécula es lo mismo y es recomendado por todos los médicos así que para que ustedes no no hagan diferencia porque se usa un estudio también que vi un reportaje en Canal 13 donde le mostraban los mismos medicamentos Lipitor y todo esto y la gente igual se iba por la marca porque bueno también Lipitor es de Pfizer ahora que está más conocido ese laboratorio por el tema de la vacuna pero se inclinaban por él pero no quiere decir que uno es mejor que otro es exactamente lo mismo y en Chile la verdad que los medicamentos son excesivamente caros y no encontramos todos los medicamentos en su formato de bioequivalencia o genérico y eso pasa ¿por qué? porque que un medicamento para que se haga bioequivalente requiere de un estudio de una investigación que lo hace a través del ISP y eso tiene un costo sobre los 50 millones de pesos entonces ¿qué pasa con alguien que quiere producir este medicamento genérico ve el retorno y dice pucha la inversión es mucha sobre 50 60 millones de pesos y quizás no vaya a recibir tanto porque también lo vende a bajo costo porque es genérico entonces por eso es que en Chile no existen todos los medicamentos genéricos hay muchos que están en estudio sí pero eso es lo que impide o es la barrera para que haya más o quizás todos los medicamentos fueran genéricos y retomando el tema de las farmacias populares ¿quién puede compartir? Fran Fran yo discrepo un poquito con el tema de los valores de los medicamentos porque por ejemplo en Alapril que es un medicamento para la presión que lo dan en el consultorio al paciente a largo plazo le produce ciertos problemas por ejemplo yo mi medicamento contiene los Sartan yo lo podría comprar como los Sartan y me saldría mucho más barato pero para lo que yo tengo y para mi presión no puedo tomar en los Sartan como lo venden en la farmacia o el genérico tengo que comprar el que es mucho más caro y que me va a ser mucho mejor entonces yo creo que ahí también hay una conversación con el médico que a uno la trata para ver qué medicamento realmente te hace bien para lo que uno tiene la astorvastatina la más económica no es tan buena como la la otra que vale un poquito más cara los medicamentos de los consultorios siempre tienen un poquito de de contraindicaciones por eso te digo o sea yo creo que depende del médico yo creo que es bastante bueno que el médico te indique el medicamento exacto para uno claro si la idea de esto es poder dialogar y poder quizás abrir un poco a la mente porque conocer que existen estas farmacias populares conocer que existen medicamentos originales y genéricos que traen yo creo que van de repente por lo que vienen acompañados en mi caso personal lo que a mí me ha pasado yo me he comprado algún medicamento pero el no sé el genérico ya trae el principio activo pero el original trae otra cosita más que se le añade para que no no sé no me haga tanto daño a la guata entonces por eso que lo hace diferente y el médico me lo recomienda claro son medicamentos recubiertos claro Francisco los medicamentos son recubiertos no hacen daño al estómago esos son más caros que los que dan en los consultores claro pero en el tema de que el video que yo les mostré llama eso que al final el medicamento genérico si te dan lipitori y atorvastatina el principio activo es lo mismo o sea atacan lo mismo igual obviamente yo no soy médico eso es bueno que lo conversen con su médico de cabecera o no sé con quien se vean con quien los trate pero esto es más que nada para poder entender un poquito cómo funcionan estas farmacias que traen que son los genéricos esta ONG chilena también que es médico sin marca interesarse un poco más y poder buscar pero gracias por el aporte Evelyn se agradece porque así lo hacemos más fluido y podemos conversar y como yo la pantalla no me veo pareciera que estuviera hablando solo si alguien me viene aquí a la casa claro pero antes de escuchar ya me motivo no pero te ves Francisco y sabes que me quedo dando vuelta lo que me dijo la Evelyn con respecto a los remedios que dan en el consultorio porque bueno acá a mi mamita le dan en el consultorio obviamente ella le vienen a dejar los remedios ella toma los sartan atorvastatina atenolol aspirina paracetamol parece farmacia andante y me quedo dando vuelta lo que dijo la Evelyn con respecto a los otros a los otros remedios porque a ella no le dan ningún remedio como fue que dijo recubierto algo así Evelyn ayudame claro no le dan ningún exactamente no le dan ningún medicamento recubierto no entonces me quedo dando vuelta el comentario que hiciste y me preocupé un poquito porque lo ideal ya como he comentado mi mamita ya tiene más de 80 exactamente lo ideal es que los medicamentos sean recubiertos y si no fuesen así lo ideal es que cada medicamento tiene que ser administrado con comidas para poder ayudar al estómago y que no haya ningún problema de una gastroenteritis ni tipo de esas cosas entonces lo ideal para la edad de ella si no son medicamentos recubiertos es que los medicamentos se los tome siempre con algo en la guatita con comida con una colación con algo ah ya por eso yo a ella le dan en la mañana media pastilla de atenolol para acetamol y una aspirina y yo se las voy generalmente después que toma desayuno claro eso es lo ideal después que toma la once como a las ocho y media más o menos entonces en ese sentido ya como que me calmo un poquito porque como tú me aconsejas dársela con algo en la guatita me quedo un poquito más tranquila porque es lo que a ella le traen desde el consultorio porque se lo vienen a dejar acá a la casa con algo en la guatita eso ya le cubre el estómago y ya no le va a producir ninguna gastroenteritis o algún problema gástrico porque los medicamentos eso produce problemas gástricos entonces generalmente tiene que uno estar con algo en el estómago o medicamentos recubiertos a ella le daban el omeprazol y nosotros dejamos de dárselo porque se lo tomaba y después que se lo tenía que tomar antes de los remedios ella después lo devolvía así que nosotros le quitamos el omeprazol no sé qué tan perjudicial podría ser el no dárselo la verdad es que no no me he puesto la lengua para que lo mejor que lo mejor que hizo fue quitarle el omeprazol ¿sí? no pasa sí, no pasa nada porque el omeprazol todos los médicos dicen que es para para el recubrimiento para que no le dañe el estómago y en verdad eso no es así el omeprazol no se usa para eso se usa cuando una persona tiene úlceras cuando tiene reflujo gasto intestinal acidez para esas cosas se usa jamás ha sido para el dolor de estómago o porque toma muchas pastillas tiene que tomar el omeprazol eso es un marketing que hicieron no sé los médicos pero jamás ha sido para eso y muchos no saben que el omeprazol tiene como efecto secundario de artrosis y eso nadie lo dice y nadie lo sabe en un consumo a largo plazo obviamente si uno lo consume frecuentemente ¿quién lo habla de la palestra? sí, yo yo soy estudiante de LUSACH estoy a punto de ser química farmacéutica por eso eso lo estoy diciendo la verdad la verdad que en realidad se lo agradezco harto porque mi hija sufre gastroenteritis y a ella le recetaron mucho omeprazol pero ella me dice que se siente mal cuando se toma es que por ella si tiene gastroenteritis gastroenteritis está bien para esa indicación sí pero ella me dice que se siente mal cuando los toma entonces suspéndalo si se siente mal suspéndalo chuta la verdad que me me normal porque eso es lo que pasa el omeprazol lo que hace es inhibir el ácido del estómago y si uno inhibe el ácido del estómago todo lo que coma todo lo que consuma no se va a desintegrar bien porque eso es lo que hace el ácido en nuestro estómago degrada la comida rompe los comprimidos en el estómago hace todas esas cosas entonces si nosotros inhibimos esto lo bloqueamos no vamos a tener ácido en el estómago claro yo creo que lo mejor Alejandra que lo consultes con el médico que la trata a ella yo creo que eso es lo mejor y que le comente que la evalúe un médico ante todo la evaluación médica es lo principal sí porque ella en estos momentos está todavía haciéndose otros exámenes que le pidió el doctor y y no sé cuándo va a pedir coméntale coméntale y dígale que no se siente bien con él en mi brazo y él probablemente le va a decir que lo suspendo o se lo va a cambiar por otro fármaco pero si se siente mal ya ok Francisco hablando la reina de Roma Francisco yo te quería hacer una consulta lo que pasa es que mi conexión ha sido inestable y me he caído varias veces entonces a lo mejor te voy a preguntar algo que ya dijiste ¿ya? pero estas farmacias populares son municipales ¿no es cierto? dependen de las municipalidades y no todas las comunas las tienen ¿no es cierto? no no todas hay 155 aproximadamente en todo el país ¿hay un listado donde saber qué comunas tienen este tipo de farmacia? si yo les voy a compartir les voy a compartir ese listado voy a ver si lo voy a poner a través del chat y si no lo dejan en el correo y yo se lo envío al tío claro y lo otro que te quería consultar tengo entendido que cada comuna tiene como como su propia como tiene su propia farmacia tiene su propio stock de medicamentos y sus propios precios ¿es así eso o no es así? sí porque por ejemplo a mí me ha tocado acompañar a mi mamá a comprar algunos medicamentos y hasta fue a la farmacia de la municipalidad de Las Condes y en un principio cuando se abrió tenía un montón de surtidos de medicamentos y los precios muy convenientes pero resulta que en el último año achicaron ese el ¿cómo se llama? el universo de medicamentos que ofrecen y subieron de precio entonces uno también tiene que tener ojo ahí porque parece que en algunas comunas está funcionando súper bien y en otras de repente no tanto por ejemplo en ese caso convenía más ir y pedir el descuento de la caja a los Andes por decirte que usar el el beneficio de la farmacia comunitaria no sé qué opinas qué sabes tú de eso que sí efectivamente por ejemplo yo consulté la farmacia de Maipú hasta hace poco vendían pañales para bebé ahora solamente por ejemplo tienen pañales para adultos a la venta igual son bastante económicos mucho más que en la cadena las tres cadenas de farmacia pero sí efectivamente hay farmacias que manejan un stock más amplio la de Recoleta por ejemplo tiene no sé hasta suplementos alimenticios alimentos para hacer ejercicio hay otras que no son más acotados y igual algunas farmacias le hacen seguimiento a los medicamentos en el caso que no los tengan los dejan archivados para ver si otro vecino después ya se interesa en ese mismo medicamento ellos van juntando y una vez que ya tienen una cantidad más o menos propicia para comprar compran y te llaman de vuelta y te dicen que ya está ese medicamento en caso que lo necesites porque en base a eso van trabajando en base a la necesidad de los vecinos pero sí efectivamente así todos manejan distintos precios y todas en realidad actúan de manera distinta yo ahora estoy dando más o menos en líneas generales cómo funciona la farmacia porque sabemos que cada municipalidad es como su patrón de fondo no son todas iguales muchas gracias agradecemos igual a Evelyn a Alejandra y a Valesca que han aportado igual con el tema de los medicamentos porque como yo les digo soy administrativo no manejo el tema en sí de los medicamentos y la composición solamente esto es para poder informar a la comunidad y abrir un poco más la mente en cuanto que existen estos medicamentos estas farmacias y a nivel general quien puede comprar en esta farmacia son los vecinos de cada comuna y tienen que estar inscritos en esa farmacia por lo principal y generalmente le piden la inscripción ser residente le piden su carnet de identidad una cuenta de la vivienda una receta vigente como decía una compañera delante y también piden el registro social de hogares que antiguamente era la ficha de protección social son algunos de los requisitos y como decía Alejandra quizás en otra comuna te van a pedir otro quizás va a haber un filtro por la asistente social primero porque como todos saben no todas las comunas disponen de los mismos recursos también yo estoy abrigando un poquito de eso por ejemplo en Recoleta se disponen de 150 mil pesos al año por cada vecino y en las condes son 700 mil 800 mil pesos por cada vecino entonces va a depender de la comuna donde viva los requisitos que te van a pedir de acuerdo a lo que ellos tengan para ofrecer no todas las comunas son iguales y averiguando también lo que al menos en las farmacias en todas las farmacias ya sea en estas populares comunales en las grandes cadenas obligación legal de disponer para los consumidores un mecanismo de autoconsulta de precio por ejemplo un libro o un tótem donde uno puede averiguar no sé pues estoy tomando aspirina podría consultar en un libro o en un tótem digital cuánto me cuesta la aspirina donde me indique el laboratorio del medicamento si el producto es bioequivalente el nombre del principio activo etcétera qué pasa si es que te dan la receta por un genérico y tú vas a la farmacia y la farmacia no lo tiene si la farmacia no lo tiene es lo que yo le decía algunas no todas mire la de Cerro Navia lo está haciendo que les deja y la de Recoleta les deja estadística del medicamento que ellos no disponen en ese momento porque ellos juntan con otro vecino que podría llegar con esa misma necesidad los juntan y una vez que ya tengan la cantidad suficiente para comprar se compra y le avisan al vecino que llegó ese medicamento este otro dato que les quería dar que tiene que ver en una página que salió hace poco se llama micompensación.cl que tiene que ver con la colusión de las tres farmacias que de la Salcobran Ahumada y Cruz Verde en el año 2007 y 2008 la fiscalía estuvo haciendo una investigación y efectivamente estuvieron coludidas y para que vean cómo se demoran más de 10 años en el 2017 después de 10 años salió a favor un un beneficio para todos los que compraron estos medicamentos aquí tenemos 26 medicamentos así que si alguno de ustedes compró esto se empezó a pagar ahora en diciembre y está a plazo hasta el 11 de febrero y son 23.000 pesos aproximadamente y esto va a beneficiar a más de 53.000 personas que compraron en estas farmacias debido a la colusión así que ustedes pueden entrar en micompensación.cl y ahí averiguan seguramente a lo mejor hay que llenar un formulario enviar y después le depositaría en el caso de que usted haya sido afectado por esta colusión y esa ha sido la presentación gracias a todos los participantes voy a dejar de compartir pantalla si alguien tiene algún comentario adicional para enriquecer esta información que a mí me parece importante cuando la empecé a averiguar y queda abierto el chat y la palabra superimportante muchas gracias por la presentación Francisco el tema nos sirve a todos y no sé una reflexión que ahora que estamos con aires constituyentes ¿no es cierto? que bueno sería que este fuera un tema que que entrara en la nueva constitución de que los medicamentos no sean un bien de consumo y que hayan farmacias estatales y que no dependa de cada comuna y los recursos que tenga cada municipalidad y que puedan todos los ciudadanos tener acceso a estos beneficios así que eso es como para como para pensarlo ¿no? Sí muchas gracias Francisco y bueno a la Evelyn y a la otra persona que me orientó con el tema del omeprazol también se los agradezco fue un tema interesante y obviamente muy educativo así que muchas gracias Francisco y te felicito muy bueno el tema voy a ver si puedo compartir el listado de las farmacias populares Francisco mientras tanto algunos comentarios del chat felicidades super bueno el tema buen tema felicidades gracias Francisco muy buena tu presentación dime uno también a las felicitaciones Francisco se nota que se dedicó a a buscar la información ahí a reportear y gracias y gracias por los datos y la información que nos acaba de entregar yo quiero dar una pequeña reflexión a todos como ser estudiante de la USAT yo mi rol social lo tengo muy elevado por así decirlo a diferencia de los otros estudiantes de las otras universidades siempre a veces hago turnos en farmacia de cadena me toca luchar contra la marca los precios y trato de ayudar a todos los pacientes que excedan a medicamentos más baratos el tema de medicamentos en Chile viene desde hace mucho tiempo no puede ser que un medicamento que ayuda para la salud de la población tenga tantos elevados costos y la ayuda estatal debe ir enfocada a los medicamentos que son un gasto catastrófico para las personas hormonas de 500 mil pesos medicamentos de un millón independiente si la persona tiene harto ingreso bajo ingreso eso da lo mismo porque es un bien social y siempre siempre ha sido así y nunca se nunca ha habido una política pública que realmente se preocupe en eso eso les puedo decir yo y mientras nadie se preocupe un gobierno de verdad se comprometa con el medicamento siempre va van a ver todos estos problemas que hemos visto las colusiones el mercado de retail que hay en las cadenas nunca se va a terminar si alguien no le pone fin a esto y es súper triste porque a mí me da mucha lata vender un medicamento de 80 mil pesos a un abuelito de 70 años que va a la farmacia y me cuenta de su vida y uno lo escucha y se tiene que llevar un medicamento tan caro de verdad que es súper cruel y es súper fome y después la gente alega con nosotros y yo le digo señora yo no tengo nada que ver con la farmacia yo trabajo acá pero yo no pongo los precios y yo lo entiendo y soy estudiante y lo comprendo vengo de una familia también promedio aquí en hospital entonces es súper complicado el tema y es triste es súper fome y eso Gracias Valesca por el aporte es súper bueno porque estáis ahí donde las papas queman de las mismas farmacias donde podéis ver de repente el tema de colusión en las tres cuestan lo mismo y elevado a mí me ha pasado otro dato también que pude ver al menos el año pasado el gasto de bolsillos en salud en los chilenos es sobre el 30% y comparado con los países por ejemplo de la OCDE que son mucho más ricos que nosotros de la OCDE de la OCDE va sobre el 19% o sea nosotros gastamos mucho más en salud y medicamentos que los otros países comparados que ya son desarrollados entonces se va mucha plata de los hogares como dices tú abuelitos de repente en gastos médicos porque es muy muy caro debe haber un seguro universal que sea enfocado en eso a cubrir parte del medicamento y así para que sea accesible para toda la población si no esto nunca se va a terminar debe haber un gobierno que se preocupe realmente también estas 31 medidas no es una política son para mí son medidas parches una política nacional de medicamento y algo mucho más serio es publicarla en el diario oficial como resolución y no ni siquiera está publicada en esos términos entonces es falta compromiso es pura falta de compromiso de todos los gobiernos en verdad que han pasado acá no hay un compromiso real si tenés razón yo igual encuentro que es un tema de política pública si si es pura política mi tesis se trata de la política nacional de medicamento yo analicé la del año 2004 y cuántos años han pasado y no se cumplió 100% bueno de que una política igual es difícil que se cumpla en su totalidad pero igual no se cumple todo lo que estipulan lo que comprometen no se cumple la del año 85 lo mismo la del 96 lo mismo y ahora la del 2019 que también la analicé y si se han cumplido ciertas medidas pero son medidas como a corto plazo no van más allá tratan de solucionar como lo más rápido son solo son parches para mí es parches y tampoco es una política nacional como corresponde no tiene ningún peso legal no tiene no se afirma no se afirma nada para mí no es una política y eso es lo que falta acá y es algo de de todos los actores de que se preocupen todos la misma la población tiene que estar involucrada los médicos los farmacéuticos las enfermeras todos todos tienen que estar involucrados para construir una política nacional pero no lo hacen y ese es el real problema y es súper fomo sí así es Valesca por eso dimos esta esta ¿cómo se llama? esta presentación que abre un adicto un brazo o menos una alternativa para poder llegar a comprar algún medicamento quizá a un costo más justo sí la farmacia popular fue también una acción súper positiva lo mismo que GES fue algo también súper positivo a la salud pública y después que llegó Ricardo Soto pero todos los problemas que son es que se quedan cortos siempre se van a quedar cortos en financiamiento entonces pero han sido excelentes medidas muy buenas medidas sí y aparte por ejemplo el mismo alcalde que llevó la iniciativa de esta farmacia también ya tiene otras iniciativas como por ejemplo la biblioteca popular y otros temas están vinculados no precisamente con medicamentos pero a nivel de alcance para todos los vecinos así que miren no puede compartir el listado de farmacia el listado de productos de precios y todo eso la presentación está grabada en todo caso voy a tratar de pegarlo en Facebook y quien quiera me manda un mensaje por aquí mismo por el chat o sea su correo y yo le mando el listado de las 150 farmacias aproximadamente que existen hoy en Chile con su horario teléfono y todo eso y por lo demás muchas gracias a la concurrencia a todos y voy a esperar al menos uno o dos minutos si alguien me deja su correo y se lo envío de inmediato para que pueda revisar ese dato así que hasta el próximo Zoom que lo pasen bien disfruten con cuidado y feliz 2021 para todos gracias Francisco voy a parar la grabación igual para ti un saludo para toda la grabación